Algo que nos hace todo el año, por lo tanto, es diversidad para los estudiantes que tienen una mejor idea de qué diversidad puede incluir en Aruba. Diversidad no es solamente gente mujer, gente hombre, gente colosco, pero nos está planteando ofreos de sexualidad, nos está planteando inmigración, diferente mancamiento físico también que comporta visible a la persona y no visible. Entonces, durante el café, nos está culminando después un par de simbólicos de las estudiantes en la turma, lo cual no hay en teoría y va a un poco diferente gente. Entonces, nos estátamos con oídos no está bien, nos estátamos con notas muy buenos, nos estátamos con inmigración, nos estátamos con gente grande también porque espero que nos haya conocido con diversidad, también que llegamos a la edad. Este es un café de turcos que tienen en Aruba, que es una isla única y está apelando a la comunidad turística. Solo invitar a la gente con diferentes backgrounds, solo hablar con ellos, sentarse con ellos. Pero también hay un gran tipo de personas que tienen en la comunidad. Pero también contribuyen con los estudiantes de la comunidad turística. También contribuyen con información sobre temas que tienen en Aruba. Y también ayudan a pensar en lo más leo que no tienen en la escuela. Es muy importante que se hagan un poco de profesión de la comunidad turística. No solo en mi caso, sino en el trabajo social. Pero también hay otro profesional que tiene en Aruba. Así que tenemos una idea amplia de lo que tenemos. Para nosotros, con diferentes pensamientos. Pero también hay una similaridad. Yo creo que el primer año que me está dando es que, para mi mes, hay conversaciones con los estudiantes. Me parece que hay falta. De manera donde el estudiante también indica que no hay falta de conversar con gente. O sea, con nosotros, con nosotros. O sea, con nosotros, con nosotros. Con nosotros, con nosotros. Lo importante para nosotros como seres humanos. Por lo tanto, si tenemos una orientación sexual diferente. Si tenemos una orientación sexual diferente. Y también tenemos una orientación sexual. Lo que tenemos aquí. Nosotros, tenemos un poco de enfoque. Pero también tenemos una orientación sexual diferente. Con alguien que no puede dar la información. Con alguien que no puede dar la información. O sea, con alguien que no puede dar la información. O sea, con alguien que no puede dar la información. No puede dar la información. No está nada más sobre los marriageos de la misma sexo. Si se trata de la información, porque tiene la información que tiene el derecho a tener otro amigo. Entonces, todo el mundo va a hacer diversidad.